Mamá, tata, vaya frase genial Cuando te pongo la música me saco el batón Escuchas a mi amiga chumbial Para que se canta Mamá veía que no era normal Mataba pájaros para jugar No, no hay caballeros que se batan por oro A la colosa y a la gente A la señal y a la mar Yo a todo alguien En poder ¡Ajá! ¡Gocirón! A la salta ¿Qué quieren tomar? A gozar ¡A mandar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!